Las que sufren de verdad y en silencio son las orejas, las orejas. Las orejas son las que soportan toda la presión de las tensas gomillas que sujetan el trozo de tela protector con o sin filtro, como los celtas. Algunos oyentes están diciendo, celtas, celtas, los celtas, ¿qué eran los celtas? ¿No sabéis lo que eran los celtas? Yo os lo cuento. Además de ser un antiguo pueblo indoeuropeo con tribus procedentes del norte de Europa, también es un equipo de fútbol de Vigo y en tiempos pretéritos fue una marca muy conocida de tabaco. Tabaco de hombres. De hombres que se encendían cerillas en la barba y bebían sol y sombra para desayunar. Hombres que hoy sobrevivirían sin mascarilla. Hombres que sobrevivirían simplemente bebiendo chupitos de gel hidroalcohólico. Hombres con las cejas como Fernando Simón.